Y a seguir bailando con Musical Aleado En el huerto de mi corazón Siempre vivo cultivando amor En el huerto de mi corazón Siempre vivo cultivando amor Mi preciosa florecita de melón En el alma siento tu sabor Mi preciosa florecita de melón En el alma siento tu sabor Mi preciosa florecita de melón Tu fragancia siento en el corazón Mi preciosa florecita de melón Tu fragancia siento en el corazón Música En el jardín de mi corazón Música En el jardín de mi lindo hogar Crece bella la flor de melón Y jamás la he dejado de melón Y jamás la he dejado de regar Porque en ella pongo el corazón Porque en ella pongo el corazón Mi preciosa florecita de melón Tu fragancia de melón Tu fragancia siento en el corazón Mi preciosa florecita de melón Tu fragancia siento en el corazón Música Música